Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega más, hoy con una historia sorprendente vamos a conocer este lamentable hecho, esta experiencia de vida que le ocurrió a este joven humilde y trabajador conocido como Joan, Joan hermano, mis saludos para ti Igualmente Dalé, muchas gracias por tu invitación Cuéntanos, cual es tu nombre completo Mi nombre completo es Joan Alberto Reyes Ortega Joan Alberto Reyes Ortega, oriundo de donde? De aquí, de Ato Mayor De Ato Mayor La gente ya viéndote a primera instancia quisiera saber como era tu vida antes de que lleguemos a ese hecho Bueno, mi vida antes de esto era normal, yo prestaba servicio en el Seibo como cabo de la policía Como cabo de la policía, y que te motivó engancharte a la policía? Primeramente fui guardia, llegué al Seibo siendo guardia y de ahí conocí un mayor Y él por mi forma de ser me dijo que si me faltaba mucho para yo concluir mi periodo en el ejército Y yo le dije que no, que me faltaban en ese entonces tres meses Y luego él me dijo que cuando cumpliera que él me iba a ayudar para yo pasar a la fila de la policía nacional Y así lo hizo? Y así lo hicimos ¿Qué tiempo duraste en el ejército? En el ejército duré, duré en mis cuatro años ¿Cuatro años? Cuatro años completos ¿Y luego en la policía? En la policía tenía ya cuatro años ¿Cuatro años? Sí ¿Cómo empieza todo? Porque me imagino que para llegar al extremo de la situación que te sucedió Se dieron sucesos anteriores Sí Vamos a empezar por ahí Yo prestaba servicio, cuando me pasó el hecho, estaba en la sabana de Nisibón Eso fue un domingo 24 de octubre del 2009 A las 10 de la mañana empezó esa persona desconocida a enviarme mensajes ¿Te enviaba mensajes al celular? Sí, a mi celular ¿Qué decían los mensajes? Citándome ese día para salir conmigo Pero te citaba así de la nada O sea, tú no tenías sospecha de quién era No Yo incluso llamé un promoción mía del ejército Y le pregunté que si él le había dado mi número a alguna persona Porque me estaban enviando mensajes de texto En los cuales decían Joan, yo quiero salir esta noche contigo Quiero conocerte Y sucesivamente Ese día, desde las 10 de la mañana Esa persona comenzó a enviarme mensajes Hasta las 2 y pico de la tarde ¿Tú estabas de servicio ese día? Yo estaba de servicio ese día allá ¿Y salías a qué hora? Yo salí de allá A eso de las 12 y media por ahí De la sabana de Nisibón Hacia el Seibo Porque yo vivía allá en el Seibo ¿Y tú le devolvías los mensajes cuando te lo enviabas? Sí, yo le devolvía los mensajes, claro Porque yo tenía una inquietud De esa persona Porque imagínate Yo siendo policía Yo dije Me encontraba extraño y raro Esa persona Enviándome mensajes Y cuando yo le marcaba Normal, no me cogía la llamada Nunca me la cogía Entonces yo me encontraba raro Esa persona escribiéndome Sabía todo de mí Donde yo vivía en el Seibo Me dijo todo Con quien yo vivía Me dijo que yo tenía un niño Todo me lo decían en los mensajes Entonces, ¿nunca te imaginaste quién era? No, nunca me imaginé quién era Sales a las 2 de la sabana de Nisibón Te vas a tu casa Rumpo a tu casa Llego al Seibo Me baño normal El niño mío estaba en eso Tenía 3 meses y algo de nacido 3 meses O sea, llegaste a la casa Te cambias y vas a la cita Ese día yo iba para la cuchilla del Seibo Con el guardia que había llamado En la mañana para preguntarle Si él le había dado mi número A alguna persona Y íbamos hacia la cuchilla del Seibo A un cumpleaños de un amigo de él Que lo había invitado Entonces él me invitó a mí Luego, yo me comunico con él Y lo estoy esperando en el parquecito Ahí en el Seibo En la entrada del Seibo ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, esa persona Continuó mandándome mensajes En lo que yo estuve ahí sentado Y me dijo Recuerdo en el último mensaje Me dijo Joan, ¿dónde tú estás? Yo quiero que tú Lleves a tu niño Contigo Pero yo hubiese salido solo Yo no salí con mi niño Porque imagínate tú Si quizás salgo con el niño También ¿Y tú no levantaste sospechas? Entre tantos mensajes Y eso que Incluso ahora cuando Te escribe ella Que fuera con el niño Tú no te pusiste Sospechoso Sí, yo Yo sospechaba Pero imagínate tú Como Yo desempeñaba Mi función Como policía De acorde a los reglamentos Y a la ley Yo hacía mi trabajo Yo, gracias a Dios En el Seibo Nunca tuve problemas Con nadie De ninguna magnitud Y yo No sabía Que esa noche Me iba a pasar Este caso tan terrible Y entonces El amigo tuyo En lo que lo esperabas Llegó Finalmente No, no llegó Porque Él estaba Cubriendo ruta en Romana En casa de campo El presidente Estaba allá Luego Él me llama Y me dice Reye Espérame en tu casa Que cuando yo llegue Yo te voy a pasar A buscar Porque Ya ahora que yo voy a salir Y cuando ya salgo Yo vivía en la 500 A 5 o 6 esquinas De donde me pasó El hecho A 5 o 6 esquinas Sí, a 5 o 6 esquinas De donde me pasó El hecho Ok Y fuiste entonces Me imagino que te enviaron Un último mensaje Y es donde Pero Donde decides juntarte Con ella O fue de sorpresa Como ella O él Porque Ella Bueno Yo digo ella Porque Supuestamente Era una mujer Porque no puedo identificar Todavía Todavía Cuando ella me escribió El mensaje Me dijo Que me iba a esperar Detrás de una iglesia Que hay detrás Del liceo Allá En el Seibo Ok Sí Y ahí te dirigiste Hacia allá No Ahí lo que hago Es que me paro Y voy hacia mi casa Cuando voy caminando Ahí es que Me sorprende La persona Y te sorprendió A qué distancia Bueno Me sorprendió A una distancia Mínima De ahí Y cómo la persona Te ubicó En ese lugar Porque Se supone Que te había citado Para otro lugar Y luego se da cuenta Como que tú Estás en ese parque No sé Imagínate Esa persona Me estaba dando Seguimiento Ya Esa persona Me estaba dando Seguimiento Porque Recuerdo también Esa tarde Cuando yo Estaba en mi casa Ella me escribió Que ya yo estaba En mi casa O sea Que tiene que ser Una gente cercana Exactamente Sí Sabía Todos los movimientos Míos Entonces Cuando logras Salir del lugar Vas camino A tu casa La persona Te sorprende ¿Qué sentiste En ese momento Y cómo fue eso? ¿Lo puedes recordar? Sí, claro que sí Yo Me comunico Con el Promoción Mía Le digo Zorrilla Él vive ahí En el Seibo Te voy a esperar Porque ya Él me había llamado Y me había dicho Que lo esperara En mi casa Cuando salgo Que me paro Que voy caminando Me pasa un motor Eran aproximadamente Las nueve y media De la noche Casi las diez Cuando me pasa el motor Yo me aurillo A la derecha Cuando llevo A la esquina del liceo En ese instante Salió la persona Con esa cubeta Yo pude verla Cuando ella salió De repente Y me arrojó El ácido ¿Pudiste identificar Que era una mujer La que hizo la que cometió Bueno Estaba de noche Y yo le vi Una pollina Hay mujeres Que se sacan Una pollina Hacia adelante Y tenía un gorrito Puesto Entonces Con una cubeta Sí Con una cubeta De pintura blanca De la pequeña Te lanzó todo al rostro Sí Me lo lanzó Cuando yo vi Que esa persona Salió de la esquina Yo lo único Que me dio tiempo Fue a cubrirme La cara Con los dos brazos Fíjate Sí Fíjate Cuando yo vi El relance de ella Que salió de repente Sin yo estarlo esperando No me dio tiempo a nada Solamente A cubrirme la cara No había nadie En el momento En la zona Que pudiera socorrerte Cuando me paré Que iba hacia mi casa Habían dos personas En el parque sentado Una pareja Estaban sentados Yo caí Porque tú sabes Que eso fue algo Muy fuerte Yo caí Me desmayé Pero gracias A papá Dios Que me dio la fuerza Pude restablecerme Un poco Y de ahí salí Hacia la avenida Allí en el Seibo Ahí pedí auxilio Pero imagínate tú Ya mi cara Ya yo estaba ciego No veía nada Estaba desfigurado el rostro La gente se negaba a ayudarte La gente se negaba Porque imagínate tú El rostro se me La piel Todo se me destruyó Yo inmediatamente Me cayó eso Yo salí Como Dios me ayudó Pude llegar a la avenida Porque tú sabes que Era una distancia A menos de 100 metros De donde me pasó el caso Hacia la avenida Y yo me mantuve En medio a medio A la calle Dando tumbulazos Pero cuando llegué A la avenida La luz de los vehículos Yo la sentía Pero nadie me quiso ayudar En ese instante Y entonces ¿Cómo llegas Hasta el hospital O cómo recibes Los primeros auxilios? Bueno Yo en la desesperación Y la angustia Me le metí Alante a los vehículos Ya tú sabes Y llegó un señor En un vehículo Y ese señor Supuestamente Me dicen Que de aquí De Atomayor Él se paró Y me preguntó ¿Qué te pasó? Y yo le expliqué El problema Le dije Me echaron algo En la cara Me echaron algo Y me dijo Súbete Y yo atentando El vehículo Me subí atrás Y ahí fue que Me pudieron llevar Entonces Al hospital del Ceibo ¿Qué sucede Cuando llegas Al hospital? Bueno Cuando llego Al hospital Yo hablaba Estropajoso Me comunicó Con el policía Que estaba Prestando servicio Esa noche Y le di mi celular Y le dije Que se comunicara Aquí con mi hermana Odalis Que la llamara Y que le explicara Lo que me había pasado Ahí es entonces Donde él se comunica Y llega a tu familia Él se comunica Con Con ella Entonces Tú sabes Que yo era muy conocido Conocían a la mamá Del niño mío Y la llamaron Entonces Ella fue allá Al hospital Y se comunicó Nuevamente aquí Con mi familia Mi familia La esperaron aquí Mi hermana El esposo De mi hermana Aquí en la bolita Y el hermano mío Y ella vino conmigo Desde el Seibo Hasta aquí En la ambulancia De aquí Entonces partimos Hacia la capital Y en la capital Que te atendieron ¿Cómo fue Todo eso Para tu recuperación? Bueno Pasé muchos momentos Difíciles En cuanto a eso Porque Cuando me llevan A la unidad De quemado En el Morgan Mi hermana Se comunicó Con La persona Que estaba ahí Y esa persona Le dijo Que me llevaran Que me llevaran Al hospital De la policía Cuando me llevan Al hospital De la policía Allá Supuestamente No había Cama Donde Atenderme Luego vuelven Conmigo Para la unidad De quemado Entonces ahí La hermana Mía Se puso En contacto Le abrieron La puerta Me entraron A emergencia Me atendieron Pero La quemadura Que yo tenía Se convirtieron En tercer grado Y iban avanzando Porque Yo tenía Que estar interno Bajo Cuidado médico Me atendieron Y me dieron De alta Ese día En la mañana Pero sucede Que yo estaba Muy adolorido Me dolía La cabeza Bastante La vista Los ojos Se me querían salir Fíjate Que Yo quedé Sin párpados De arriba Y de abajo Sin Sin labios Porque eso Me destruyó Todo Ahí Me llevan Donde Un familiar De la esposa Mía Entonces Ella ahí Se comunicó Con Judith Feble Que es De allá Del Seibo Ellos se pusieron En contacto Con Alicia Ortega Sí, Edith Edith, claro Un saludo para ella Sí, se pusieron En contacto Fueron a donde Yo estaba Y tomaron Notas Y le pidieron En ese entonces Al jefe De la policía A Polanco Gómez Que hiciera Lo posible Porque me llevaran Hacia allá Al hospital De la policía Luego La cuñada mía Trabajaba En una clínica Ya en Santo Domingo Me llevaron A esa clínica Ahí duré De un día Para otro Pero mi estado Era crítico Ya Sí Y Entonces ¿Cuántos días Duraste ingresado Que ya te dieron De alta definitiva? Bueno De ahí De la clínica En ese entonces El jefe de la policía Me mandó a buscar Con un coronel Y me internaron Allá En Radio Patrulla En el hospital De la policía En el cual Ahí yo duré Alrededor De tres meses Interno ¿Tres meses? Tres meses La policía No inició Una investigación Para saber Que le había pasado Al miembro De la institución Ellos hicieron Una investigación Claro que sí Me investigaron Te investigaron A ti Pero ¿Qué arrojó En definitiva La investigación? Bueno En cuanto A ellos Al cercarse A mí Investigarme Yo les dije Las cosas Como pasaron Como fueron Pero antes Yo sospechaba De una persona Que estaba celosa Porque Yo vivía Con la joven Que él vivía Pero yo tenía Alrededor De tres años Dejado Estaban separados Estaban separados Y aún Él mantenía los celos Y ahí Cuando me vio Viviendo con ella Ahí él llevó A llamarme Y amenazarme Que yo Descarté Desde un principio Tanto Al capitán Que me estaba Investigando Y al fiscal Henry Esteve De allá Del Seibo Le expliqué La situación De que esa persona Antes de Me había hecho Varias amenazas Incluso Al capitán Cordero Yo le había Comunicado Eso De que esa persona Me estaba amenazando Y él me dijo No hombre Ese hombre No te va a cenar Esos son simples amenazas Y mira En que se convirtieron Esas simples amenazas Pero la investigación Arrojó que él Fue el responsable Bueno Supuestamente Yo lo descarto a él Y siempre lo he descartado Como el responsable De esto Pero Tú sabes Que al ser de noche Yo no lo vi Físicamente a él Yo vi Una mujer Lo poco que pude ver Fue de una mujer Y tú no te comunicaste Con la pareja Que tú estabas viviendo O sea Que era la pareja De esa persona Nunca intentaste Hablar con ella Para saber si Él tenía la intención Real de hacerte un daño Bueno Él Antes de Había mandado A quemar la casa Donde nosotros vivíamos En Villaguerrero Que la quemó Él la mandó a quemar Supuestamente Él fue y la quemó Y no Y entonces Ustedes no actuaron En consecuencia Si Nosotros fuimos Y pusimos la querella Él se agravió Y se fue para Santo Domingo Después Tú sabes Vino Hicieron un arreglo Y todo se quedó así Entonces tú Presumes Que esa persona Es la responsable De ese hecho Claro que sí Yo presumo Todo Todo Porque yo Siempre he sido Una persona Que me he sabido Manejar con los demás Y nunca he tenido Problemas con nadie La policía Tres meses Duraste interno Se hizo la investigación No encontraron nada No encontraron nada Supuestamente Investigaron la persona Que tú señalaste Lo investigaron Lo investigaron Lo pusieron bajo arresto Y supuestamente Al no haber Suficiente prueba Lo soltaron Lo soltaron Sí Entonces Tú me dijiste Que me iba a ayudar Fuiste a mi casa Allá al Ceibo Yo vivía en la 26 Y fuiste a mi casa Me hiciste una entrevista El cual eso Inmediatamente Desde que Roberto Cavada Pasó esas imágenes El mismo jefe de la policía Se puso en contacto conmigo Y me mandó a buscar A su despacho Yo fui allá a Santo Domingo Al palacio de la policía Y él me ayudó Ahí fue que Entonces empezaron Los procesos De la cirugía Reconstructiva Claro Porque la gente Debe de saber Que tú no estabas Como estás ahora No Era mucho peor Peor Mucho peor Bastante peor Entonces El jefe de la policía Te manda a buscar Estás en el despacho Ordenó Que se le diera Seguimiento a tus cirugías Y en cuanto a tu condición De miembro de la institución ¿En qué quedaron? Bueno En salud Se me atendió Bastante bien Porque Yo requería De un proceso De cirugía Reconstructiva Para ir mejorando Mi físico Pero Como miembro Actual En ese entonces Se me descuidó Bastante Porque no se me dio Un seguimiento El seguimiento Que se me debería De dar Puesto a que Yo tenía que estar Viajando Constantemente Hacia la capital Para darme Las atenciones Los chequeos Había que Hacerme una cura Interdiario Porque Tú sabes que Eran una quemadura Bastante grave Y eran riesgosas No fuera yo A coger una bacteria Y entonces Pero el jefe de la policía Que decisión Te pensionaron Te cancelaron Te dejaron activo ¿Qué sucedió contigo? Me dejaron un tiempo Renovando licencia médica Cada un mes Yo tenía que ir A renovar la licencia Hasta que Después Salió Polanco Gómez Como jefe Y el Que entró Me pensionaron Como sargento ¿Como sargento? Sí Como sargento Me pensionaron Pudiéramos decirle A la gente Que te da Exactamente Mensual Sí, claro 8 mil pesos Una pensión De 8 mil pesos Y Dijiste que tenías Un niño Solo uno Tienes ahora Sí, tengo un niño Ahora el 11 de marzo El 17 de marzo Cumple 11 años 11 años Sí Vamos a hablar De una parte Que a la gente De verdad Que le va a llamar Mucho la atención Y es El trato De la gente Hacia ti Después que te sucedió Eso Bueno Mi vida Mi vida Cambió drásticamente Porque Al principio Las personas Me rechazaban Fui rechazado Por muchas personas No te lo voy a negar Pero ¿Qué tipo de rechazo Y como era? ¿Recuerdas alguna De esos momentos? Sí, sí Claro Recuerdo Sí La gente Me hacían bullying Se burlaban de mí Me decían monstruo Porque tú sabes Que Era una cosa Demasiado fuerte El que me veía En la calle Y no tenía sentimientos Ni corazón Esas personas Se burlaban de mí ¿Y tú qué sentías En ese momento? Me sentía deprimido Pensaba Cómo yo era Antes del caso Cómo era mi físico Cómo yo era Cómo yo me Interactuaba Con la gente Y de un momento A otro Mi vida dio un giro Bastante fuerte ¿Nunca pensaste En tomar alguna acción Negativa? Bueno Al principio Cuando estuve Recientemente El caso Sí ¿Pensaste en quitarte La vida? Pensaba No pensaba Pero pedía La muerte Porque los sufrimientos En carne viva Los medicamentos No me hacían nada Y eso era un dolor Contante Yo no podía dormir El ardor en la vista En ese oído Queriendo hacerme explotar Era algo fuerte Pero Dios me dio la fuerza Y puse de mi parte Y pude aguantarlo Y la condición Con tu niño ¿Cómo se siente él? ¿Y cómo actúa Cuando te ve? Bueno En ese entonces El niño mío Gracias a Dios Él me reconocía Por la voz Él se quedaba mirándome Porque él tuvo Donde mi hermana Cuando me pasó el problema Yo no lo podía tener Y mi hermana Me lo llevaba Hasta que él fue Reconociendo mi voz Y de ahí Yo fui dándole cariño Y el niño me aceptó Hasta el momento Que es loco conmigo ¿Los amigos? ¿Cómo se comportaron contigo? Bueno Tuve muchos amigos Que me ignoraban Y muchos que sí Hasta ahora me han demostrado Que han estado siempre conmigo En la buena y en la mala Y ese tipo de Tú dices que te ignoraban Pero Te ignoraban de qué forma O sea ¿Qué acciones realizaban? Bueno Cuando me veían en la calle Ellos decían que no me conocían Pero el caso mío Se difundió Y todo el mundo Y todo el mundo Tanto aquí en el En Ato Mayor Como en el Seibo Sabían lo que me había pasado Y cómo tú Logras reinsertarte A la sociedad Sería la palabra O sea Cómo tú logras sobrevivir Con ese rechazo de la gente Y la situación en sí Bueno Déjame decirte Primeramente Odalis Que Hay que poner de su parte Y Uno mismo Tiene que Poner Y no ponerse obstáculos Uno mismo Siempre pensar positivo Y tratar de salir hacia adelante Recuerdo un momento Que tenía que ir Para la capital Hacerme una cura Y yo no tenía Un peso encima Porque tú sabes que Eso me dejó a mí A mi familia Porque mi familia La policía me ayudó Mientras estuve allá Pero de ahí Era mi familia Que tenía que dármelo todo Porque imagínate No podía hacer nada Lo que cobraba En la policía En ese entonces Tampoco me daba para nada Me puse a pensar Y hablé con un amigo mío De allá del Ceibo Wilnelio Sánchez Y lo llamé El cual también le agradezco mucho Y le dije que yo quería ser útil Que yo quería hacer algo Que yo quería trabajar Él tenía una agencia de motores allá Y él me dijo Bueno Joan Que tú crees que yo te puedo ayudar Yo le dije Bueno Wilnelio Yo necesito un motor Yo necesito un motor De esos que tú tienes ahí No tengo dinero Pero Como ya tú me conoces Yo necesito que tú Me dé un motor sin iniciar Para yo pagártelo al paso Y él me dijo que no había problema Y yo fui y busqué ese motor allá al Ceibo ¿Y qué hiciste luego? ¿Y qué hiciste luego? No Me fui para la calle a José ¿A con Char? A con Char Estando en una situación No como estoy actualmente ahora Todavía estaba caótico Porque Estaba todavía más desfigurado Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios La gente vieron el interés Que yo tenía Y me apoyaron bastante Y yo no me conoce El barrio Me veían en la esquina Y me refiero a los clientes Así externos De la calle Sí, sí Habían personas Que yo les preguntaba Que yo lo veía Ceiba Y se quedaban mirándome Y me decían No, no Pero tú sabes que es rechazo Yo pensé Y puse mi mente positiva Porque yo dije También hay rechazo En las personas Que tienen su físico normal Porque tú sabes Que quizás Tú me conoces Y yo te digo Dalí te va Tú me vas a decir que sí No me vas a rechazar Porque tú vas a decir Bueno, déjame ayudar a Joan De esta manera Igual que otra persona Que quizás te dijera Que no tuviera el problema mío Tú le podías decir que no Ya Entonces rechazo No es tanto para mí Que estoy así Sino para También personas Que tienen su físico normal Y eso fue lo que me puso a pensar Y me puso la mente positiva Y dije Que de él es poder Y con Dios adelante Hice una clientela Cien por ciento Yo quisiera saber también Ahora mismo En la sociedad dominicana Solamente se han resaltado Hechos de mujeres Que por producto de celos Las parejas le lanzan ácidos Escasas excepciones Hay de hombres Que dan a conocer su historia Como lo has hecho tú ¿Qué mensaje tú le das A la población En sentido general Y a la gente Que cree que haciendo Ese tipo de daño Creen que logran sus objetivos? Bueno, Dalís El que hace un hecho De esta magnitud Yo considero Que no tiene corazón Porque El tú poner Una persona A sufrir De por vida Porque es Un sufrimiento De por vida Sí Yo le aconsejo A esas personas Que tienen en mente Hacer daño Así que Le pidan a Dios Que le quite eso De su mente Porque Por medio A este producto A esta A esta química Habemos Varias personas Principalmente Como tú acabas de decir Muchas mujeres Con sus rostros dañados Al igual que yo O sea No contamos Con un físico Dentro de lo normal Porque tú sabes Que esa química Te desfigura Por completo Te cambia la vida Y En este caso Veo que tú Has asumido Con mucha valentía Esa situación Que te pasó Otros Se acorralan En su casa Se arrinconan Algunos hasta Se quitan la vida Y yo veo Que tú Has sabido Sobrepasar eso ¿Cómo tú lograste eso? O sea ¿Qué hecho Te ha marcado A ti? ¿Qué cosa Tú piensas Todos los días Que te permite Cada día Levantarte Con más fuerza? Bueno En primer lugar Soy Muy creyente En Dios Y Tú sabes Que Nosotros A la persona Debemos De tener fe Y pedirle a Dios Poner nuestra mente Todo el tiempo Positiva Yo no quisiera Estar así Pero Dios Me dio Una segunda Oportunidad Entonces Cuando tú Te ves Tres meses Postrado En una cama Sin tú saber Si vas a sobrevivir En la situación Mía Yo Siempre He puesto Mi mente Positiva Y He querido Salir Siempre Hacia adelante No me pongo Obtáculo De ninguna Índole Yo hago Mi vida Normal Aquí El pueblo De Atomayor Sabe Que me ven A diario Que yo Soy una persona Que no le hago Daño a nadie Que lo único Que siempre Mis padres Me enseñaron Fue a trabajar Y a tener Dignidad Si las personas Si las personas Quisieran Ayudarte Donde pudieran Hacerlo Es importante Que tú Des tu número Para que ellos Lo hagan directo Si quieren Hacer algún tipo De ayuda Al conocer Tu historia Pues Donde deberían Hacerlo Yo vivo En el sector De hundina En la calle En la casa Número 50 Aquí todo el mundo Me conoce Yo gracias A Dios Soy una persona Popular Bueno Ahí le van a salir Los datos Ahí le van a estar Viendo ahí En pantalla Esta Podríamos decir Sorprendente Historia De Johan Quien Era un agente De la policía Que fue sorprendido Por una persona Y le roció Ácido Del diablo Lamentable Y lo que me sorprende Es ver tu actitud De seguir hacia adelante A pesar de las adversidades De verdad que Gracias Johan Por la oportunidad Siempre Dalí Estamos a tu disposición Cualquier cosa Que Entrevista Que tú Necesites Mía Estamos abiertos Todo el tiempo Gracias a ti Y a ustedes Nos vemos en otra entrega más Gracias a ti